¿Qué son los cursos de preparación al parto? Los cursos de preparación al parto, el objetivo fundamental es enseñar e informar a los padres que el parto es un proceso fisiológico, íntimo y emocional. Los cursos de educación maternal constan de cuatro apartados. Un primer apartado va encaminado a la información, el segundo apartado a los ejercicios, el tercer apartado a las diferentes técnicas respiratorias y el cuarto apartado a las técnicas de relajación. Los cursos de educación maternal son impartidos por matrona, por ginecólogo, por fisioterapeuta, por nutricionista, por anestesista y ginecólogo. El objetivo fundamental de los cursos de preparación al parto es informar y enseñar a los padres que el parto es un proceso fisiológico, único y emocional. Las clases constan de cuatro apartados. Un primer apartado teórico, un segundo apartado de ejercicio práctico, un tercer apartado de las técnicas respiratorias y un cuarto apartado técnicas de relajación. La parte teórica se compone de diferentes temas, como son el parto en las diferentes facetas, los cuidados en el puerperio inmediato y puerperio tardío, la lactancia materna con sus ventajas y desventajas, posiciones del bebé, posiciones de la madre para la lactancia materna, todo lo que implica la lactancia materna en lo que es la postura y lo que implica las complicaciones de la lactancia materna y forma y medida de solventar esas complicaciones. Estas clases las llevamos a una forma teórica y práctica, donde la pareja participa de una forma activa. Los cuidados del bebé, donde hablamos de la higiene, el baño, el cuidado del cordón, los cuidados inmediatos en la sala de parto, la epidural y lo que es la recuperación del suelo pélvico. Los ejercicios prácticos están basados fundamentalmente en reforzar una serie de músculos que van encaminados al proceso del parto. Aparte, también trabajamos los ejercicios de estiramiento y también trabajamos los ejercicios de circulación. Estos ejercicios los podemos hacer muchas veces solas con las mujeres embarazadas y también introducimos a las parejas para que trabajen también los ejercicios con esa futura madre. Explicamos las diferentes técnicas respiratorias, donde vamos a conseguir que la mujer participe de una forma activa en el proceso del trabajo del parto y en el parto. Las diferentes técnicas respiratorias tenemos unas respiraciones profundas, donde vamos a trabajar las respiraciones abdominales, las respiraciones torácicas, la nariz boca profunda, la nariz nariz, la nariz boca superficial y la nariz nariz superficial. Hacemos un pequeño simulacro imaginándonos cómo podría ser una contracción con las diferentes técnicas de aplicación respiratoria. También explicamos y llevamos a efecto un pequeño simulacro de lo que es el proceso del expulsivo con todas las respiraciones de jadeo. Al conocer la futura madre las diferentes técnicas de relajación, ella va a elegir la más oportuna. Por lo tanto, vamos a conseguir que entre contracción y contracción la mujer relaje su mente y al relajar su mente, relaja su cuerpo y de esta forma ayuda a que toda la parte muscular se relaje y ayude al comienzo o el final del parto. Aplicamos las diferentes técnicas de relajación, como son las de Jaconson, las de Shul, las de RIT y las de la Mase. El objetivo fundamental de las técnicas de relajación es que la mujer en cada momento pueda poner en práctica la que mejor ella considere. Entre contracción y contracción hay un periodo donde la mujer se relaja y de esta forma va a conseguir que su mente se relaje y al relajar su mente ayuda a relajar su cuerpo y favorece a la dilatación. Como conclusión, los cursos de educación maternal les van a proporcionar tranquilidad y seguridad a ese momento tan especial como es el nacimiento de vuestro bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!